¡Ay! Vengo a enseñar lo que vende y lo quieres comprar Con una mezcla dorada para darle el acento Más bien como el dedo acento, la uña acento Aquí ustedes pueden observar que pusimos la primer perla en el área de peralte Ustedes saben que yo trabajo de esta manera Después termino con la perla en el área de cutícula Y después con una perlita en el área de punta cuando me hace falta En esta ocasión este color si está muy cubridor, muy bien Entonces pues solamente ocupe dos perlas Recuerden que les voy a estar enseñando en un video, chicas Un tutorial como agarrar las perlas, la humedad perfecta del pincel Para que la perla ustedes la puedan manejar lo más bien que se pueda Y no estén batallando mucho Miren aquí estuvimos trabajando la uña de tres perlitas Porque aquí no le calculé muy bien lo que es el tamaño de la perla Eso también es muy importante Cuando tú ya le sabes a tu monómero o a tu acrílico Tú ya sabes que cantidad agarrar y a veces si te falla Aquí como pueden observar le quedó un huequito Entonces solamente puse una perla un poquito más pequeña Y a la vez un poquito más seca Para cubrir lo que es ese huequito Después difuminé muy bien la área de punta Para que me cubriera lo mejor posible Y después de esto nos vamos a pasar a la siguiente uña Creo, no me acuerdo chicas Sí, a la siguiente uña Vamos a poner la primer perla un poquito grande en el área de peralte Recuerden que esta zona es la que debe llevar un poquito más de refuerzo Porque ya es donde se une el tip con la uña natural Y es muy posible que si tú lo dejas muy delgado Se te vaya a quebrar lo que es la uña de esa zona Aquí estamos trabajando la uña de tres perlas Es otra manera que ustedes les enseñan en las escuelas Cuando van empezando en este mundo de las uñas A trabajar la aplicación de uñas de tres perlas Vamos, aplicamos la primera en el peralte Perdón, como les dije Un poquito grande para darle el grosor Después aplicamos una media a media uña natural Y por último la de la parte del área de sonrisa De cutícula, perdón En el área de cutícula chicas Siempre apóyense volteando el dedito de la clienta Hacia la zona de la mesa Hacia 45 Para que el acrílico les corra hacia área de punta Y nunca les corra hacia área de piel Si en caso de que les corra hacia área de piel Hay que limpiar un poquito rápido lo que son los residuos Antes de que seque Porque si no va a haber levantamiento Aunque tú limpies, aunque tú quites este pedacito Que tú te llegaste a pasar a área de piel Pero ya seco Va a surgir un desprendimiento prematuro Aquí ustedes pueden observar Como yo aplico la perla del área de cutícula La presiono muy bien Con la punta del pincel yo la sello chicas Y con el cuerpo del pincel yo lo difumino Eso es para difuminar y no arrastrarlo Yo de esta manera es como trabajo Así me enseñé yo Así yo aprendí a hacerlo Formé mi propia técnica Si a ustedes les gusta la técnica que yo hago para trabajar Pues pueden implementarla en su mesa de trabajo No sé, como ustedes gusten Y bueno, ustedes pueden observar Que aquí vamos a empezar a encapsular Con una perla grande De igual manera en el área de peralte Y después vamos a finalizar Con una perla mediana en el área de cutícula Esta la voy a aplicar Y la voy a presionar Ustedes ven como la presiono Después la difumino Pero con la punta del pincel La llevo hacia área de cutícula Y después con el cuerpo la difumino Para que quede uniforme lo que es El encapsulado, chicas Y no les queden borditos O hoyitos en las uñas Vamos a ver Como encapsulamos de nueva cuenta Aquí en esta próxima uña Vamos a poner la primer perla La presionamos Si tu monómero Si tu agarras una humedad Muy poca O como les puedo decir Muy poca humedad En tu pincel Y aplicas la perla Te va a quedar seca Y va a ser imposible Que la difumines O te va a quedar Burbujitas blancas O puntos blancos En tus uñas Entonces tienes que agarrar La humedad perfecta Como les dije anteriormente Les estaré subiendo Un video a mi canal A este canal Aquí Pues con mi canal Sobre el tema Como es que Ustedes pueden manejar Las perlas un poquito mejor Y les voy a dar Unos tips Sin usar acetona Para aquellas personas Que se les pone muy líquido Lo que es El monómero El acrílico Al momento de tocarlo Con el monómero Estos dos colores Son los que utilicé Fue el color De la marca de color Y que fue el nude Y fue el ¿Cómo se dice? El dorado De la marca De la colección Balandra De Fantasy creo Y este es el pincel Número 12 De la marca Believe Con Linsky 100% Ustedes chicas Si están empezando En este mundo de las uñas Yo les recomiendo Que inviertan En un buen pincel Porque es la herramienta Principal De lo que es La aplicación De uñas acrílicas Entonces Les recomiendo Un buen pincel Aquí disculpen Un poquito la luz Ya que con los guantes Refleja bastante luz Como son negros Se refleja un poquito Pero pues esto ya es Como 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 les puedo decir Como Un plus Porque ustedes Van a saber La forma en que Ustedes quieran decorar Yo siempre les digo Yo decoro de esta manera Ya Si a ustedes les gustó Como acomodo Las cristales Ustedes pueden Acomodarlos igual O si no Pues cambiar la manera ¿Verdad? También de igual manera Los colores Los pueden invertir Pueden recrear Estos diseños Yo para eso Se los subo Para que ustedes Los pongan En su mesa de trabajo Yo sé que Aplicando estos diseños O ofreciéndolos A las clientas No a lo mejor No es el mismo diseño Pero aplicándole la idea Que yo les paso Que compartir Yo sé que Yo sé que las clientas Les van a decir Que sí chicas Porque son colores Son diseños Muy básicos Son diseños De salón Recuerden que Mi canal Está hecho Para eso Para crear Diseños De salón Y poderlas Ayudar a ustedes A las que Trabajan en sus casas Pues a A tener un poquito Más de Que mostrarles A sus clientas Y bueno chicas Aquí estamos aplicando Lo que son Una serie de cristales Del número 4 Solamente aplicamos Un cristal del número 8 En la parte superior Que es el área de cutícula No tan pegado Pero Al área de cutícula Me refiero Pero Solamente pusimos uno Ya después de esto Solamente vamos a terminar Con dos cristales En el área De Cada lateral De esta uña Y en el área de punta Y después de esto Vamos a aplicar Ese dije Que se ve Que pueden observar Ahí en la servilletita Lo vamos a estar aplicando En este dedito Vamos a aplicarlo En esta ocasión Porque es un video Lo voy a aplicar Con resina Pero yo más Bien les recomiendo Que si ustedes Van a pegar Cristalería grande O dijes Lo hagan Con gel de construcción Se lo súper recomiendo También pueden utilizar El gel para foil Que es muy bueno Para aplicar cristales Pegan bastante bien No se caen Y es una buena recomendación Que yo les puedo dar O un consejito Que les puedo aquí Agregar al video Y pues recuerden Chicas Que vamos a estar Haciendo los en vivos Ya me voy a empezar A poner el día Vamos a estar Haciendo los en vivos Solamente los jueves Y los lunes Empezando De la próxima semana Ya que viene Entonces Hay que echarle ganas Compartan estos videos Si quieren ver Los en vivos Compártanlos Y que más Pues síganme por Instagram Ya también me voy a poner Por Instagram Pues al día Ya que he estado Pues muy ausente De lo que es mi canal De las redes sociales Pero ustedes No se preocupen Que ustedes Tranquilas Y yo nervioso Que ya poquito a poquito Nos vamos a poniendo El día ¿Verdad? Todas aquellas Mis divas Que me siguen apoyando Aquí en el canal Muchísimas gracias Y muchísimas gracias A todas las que se siguen Uniendo poco a poco Aquí al canal Espero que estos diseños Les ayuden Espero que estos videos Que yo les paso Aquí a compartir En mi canal Pues les sirva de algo Agarren lo que les guste Lo que no Pues deséchenlo Y pues que más les puedo decir Chicas Aquí ya me lo les voy a enseñar El resultado final Recuerden darle un super like A este video Para poderle subir Más videitos Yo también con eso Me... Como se dice Cuando yo veo que ustedes Le dan like Sé que les gusta Lo que es mi trabajo Cuando veo que comparten Sé que les gusta Y pues me dan mucho más ganas De yo subir más videitos Y más diseñitos ¿Verdad? Que poderles mostrar Ya que estamos en la primavera Chicas Pues voy a empezar A subir tonalidades Pues coloridas Y alguna tercera dimensión Por ahí Girasolitos O algo así Más o menos O margaritas O everybody Chicas Usted lo que se pueda saber Ahí Los que quieran Pues verlos en vivo Recuerden que van a ser Lunes y jueves Van a ser de 8 Y vamos a durar 40 minutos De 8 8.40 O a 9 Pónganle Si me alebre esto Y como me pongo los en vivos Y de repente Y el primer en vivo Chicas Es el de preguntas Que me hicieron En lo que es la publicación Que ya hace tiempo Que era el de 100 preguntas en 5 minutos Me vale Chichis de gallina Ustedes saben que lo vamos a estar haciendo En el en vivo Y ese va a ser el próximo en vivo Que es el próximo lunes Primeramente Dios Me presté vida y salud Junto con todas ustedes Y pues bueno Chicas Ya aquí vamos a enseñarles El resultado final Espero que les haya gustado Compartan Y den mucho like Este es el resultado final Espero que les haya gustado Como les dije anteriormente Me gustó bastante Es un diseño muy sencillo Y sutil Pero muy llevadero Y muy combinable Con cualquier estilo de ropa Entonces pues Pendientes chicas Déjenme en sus comentarios Que tal les pareció La decoración Si se las pondrían No se las pondrían Aquí en este video Déjenme su super like Y compartan chicas Para que más gente Se siga uniendo Vamos creciendo Cada vez más rápido Chicas La verdad No me lo esperaba Muchas gracias por el apoyo Y ustedes saben Que yo las quiero mucho Las quiero ver triunfar Y no soy vuelta en mercado Cabronas Pero Pues ahí está el dato ¿Verdad? Este es el diseño Espero que tengan una idea Si los cristales Como los acomodes Es un plus Como les dije Y pues nos vemos Al próximo video Nos vemos Shaito Valdez Las quiero mucho Y gracias por el apoyo Chicas Shaito Valdez